A la muerte del doctor González Ancira, que fue uno de los laboratorios más importantes de Monterrey de los años 50, la viuda necesitó poner ese laboratorio a disposición de algún médico joven que pudiera atenderla. Habiendo encontrado esa información, por cierto, en avisos de ocasión, hablé con ella y tuve la generosidad de considerarme como posible administrador de su laboratorio. Finalmente se lo compré y estoy operando el laboratorio en forma ininterrumpida desde octubre 1 de 1960. Lo que más me satisface en el laboratorio es haberlo atendido 58 años en beneficio de la comunidad regiomontana, habiendo atendido miles de pacientes satisfechos y muchos de ellos agradecidos. Mi padre fue médico, un médico general, familiar de la colonia Independencia, donde estuve toda mi primera infancia y probablemente siguiendo los pasos de mi padre decidí estudiar medicina. Gracias a maestros de la facultad me incliné por la química, primero la microbiología, después, y posteriormente fui asistente de la cátedra de fisiología, donde tomé cariño por el laboratorio. Durante el proceso de estudiante ya de último grado conocí al doctor García Segura, otro médico muy importante de Monterrey, que además fue director de medicina, quien me invitó a conocer su laboratorio y de hecho trabajé varios meses con él, aún sin recibir. Ahí pensé que podía hacer esta mi carrera. Encontré en ella la forma de servir y de atender pacientes, no directamente como lo hace un médico internista o un cirujano, pero coadyuvando con ellos. Fui profesor de la facultad de medicina muy temprano, quizá demasiado temprano, y dentro de las convulsiones de los años 60 tuve la oportunidad de ser subdirector de la facultad de medicina y posteriormente, en el año 73, volví a tener la oportunidad de ser también subdirector de medicina y luego del hospital. Pero pues es una época antigua donde hay muchas historias. Fuimos Alfredo Piñeiro, ya fallecido, Amador Flores, por supuesto Dr. Luis Todd, que fue rector, y yo. La misión que traíamos era que la universidad volviera a ser un ente educativo, que cumpliera sus misiones, lo cual se logró, por cierto. Ciertamente fui candidato a rector dos veces, allá por los años 70 y 80. No tuve la oportunidad de ser rector, pero es un asunto que también ya está liquidado. El laboratorio que yo manejo desde hace 58 años, ha podido satisfacer las necesidades de calidad y de servicio que la gente requiere. Y eso pues da muchas satisfacciones. ¡Gracias!